La primera ocasión, Ollar Zaval, dejaba sentado Sergio Ramos, pase atrás, saca bien la zaga del Real Madrid. Primera ocasión para el Real Madrid, centro de Modric, y ahí Lucas, que la empalmaba arriba, complicó el remate. No, Modric no era, ¿eh? Pero si no, que iba a llegar el primer gol. Enzema de cara, Cristian Ronaldo para Kovacic, y Kovacic, gol. 1-0, minuto 37, y el Real Madrid a partir de aquí, me va a partir. Una de las cosas que al Madrid le ha funcionado bien este año, romper de segunda línea con un jugador, que para mí hoy ha hecho un espectacular partido. En detalles, muy concretos, un partido espectacular de Mateo Kovacic. De acuerdo. Venga, el Real Madrid se empezaba a enchufar, fijando que intentaba Cristiano Ronaldo con ese pase de Lucas. A bote pronto, no conseguía dejarla para Karim Benzema. Y Juanmi, a punto de sorprender ahí a Keylor Navas, con la pierna derecha. Y estamos ya en imágenes de la segunda parte, minuto 50. Gol de Cristiano Ronaldo, se intercambiaba en los papeles. En esta ocasión, se va a hacer para Cristiano. ¡Sí! 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 Le dejó rápidamente la picada muy fácil. Luego lo comentamos con los puertos que tenemos aquí. Continuamos porque hemos salido a la europea, no a la argentina. A la europea. Venga, luego definimos qué es que es la cosa. Nos sigue intentando Lucas Vázquez y aquí se iba a ir a la calle Íñigo Martínez. Veía la segunda amarilla por este atropello. Con toda justicia. Levanta mucho el... No, levanta no, se lleva todo por delante. Y el minuto antes le perdonó la ruta la segunda. Y fijaos en la contra del Real Madrid. Espectacular. Bueno, el centro, el centro de Lucas Vázquez es tres cuartos de gol. Brutal. Es un escándalo el centro. Empuja, empuja. Remata bien Morata en ese vuelo. Pero el centro es... Y la jugada es bueno. Es que la jugada la empieza a caerlo. La jugada la empieza a caerlo, es verdad. Remata bien Morata, ¿eh? Y Morata, y Morata remata con poco. Con los cuatro jugadores con opciones de remate. El balón que pone Lucas Vázquez. No, no, remata con poco.